Hace tiempo, la idea es combinar entre Perú y España, porque también estoy a la búsqueda de nuevas oportunidades, nuevos personajes, nuevos directores, exigiéndome un poco más, de salir un poco de la zona de confort, que tampoco es tan confort, porque hay que luchar contra todo, contra que la gente de repente quiera que hagas lo mismo siempre, que hagas solo comedia. Cachín se va en una semana a Colombia para participar de la serie de Netflix Secuestro al Vuelo 601. Voy a ser de policía, entonces policía de los 70. Estoy invitado en realidad a un capítulo de una serie que es una serie colombiana. Sí, se llama Secuestro al Vuelo. Ya está por terminarse el rodaje. Yo entro en la última semana. Es una gran oportunidad. Ya he trabajado con la productora, que es Nati Echeverry. Con ellos hice dedicada a mi ex. Se celebra con orgullo que Lombardi pertenezca a la Academia de los Oscars. Cachín estuvo bajo su dirección.